La lectura del libro de Isaías Escúchenme, islas, atiendan pueblos lejanos. Estaba yo en el viente, y el Señor me llamó en las entrañas maternas y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha abruñida, me guardó en su aljaba y me dijo, tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso. Mientras yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad mi derecho lo llevaba el Señor, mi salario lo tenía mi Dios. Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Tanto me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Es poco que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob, y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te doy gracias, porque me has escogido portentosamente. Te doy gracias, porque me has escogido portentosamente. Señor, Tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Te doy gracias, porque me has escogido portentosamente. Tú has creado mis entrañas. Me has tejido en el seno materno. Te doy gracias, porque me has escogido portentosamente. Porque son admirables tus obras. Conocías hasta el fondo de mi alma. Te doy gracias, porque me has escogido portentosamente. No desconocías mis huesos, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias, porque me has escogido portentosamente. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, dijo Pablo, Dios nombró rey a David de quien hizo esta alabanza. Encontré a David, hijo de Jesús, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un salvador para Israel, Jesús. Antes de que llegara, Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión, y cuando estaba para acabar su vida, decía, Yo no soy quien piensa. Viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos, descendientes de Abraham y todos los que le temen a Dios, a ustedes se les ha enviado este mensaje de salvación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. A ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Dominus vorbiscum. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los ocho días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías, como a su padre. La madre intervino diciendo, no, se va a llamar Juan. Les replicaron, ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es un hombre. Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo, ¿qué va a hacer este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. Vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. Verbum Domini Dios te presentó a Israel. Juan Bautista proclamó la venida del Mesías con tanta audiencia era temerario en esta proclamación Juan vino a preparar el camino para el Mesías para enderezar sus senderos y esto lo hizo con brillantez y excelencia nosotros también estamos llamados a predicar como Juan estamos llamados a evangelizar tanto con palabra como con obra y Juan Bautista debe ser inspiración para nosotros un modelo al cual podemos mirar sin embargo a diferencia de Juan a veces algunos de nosotros podemos ponernos un poco temerosos quizás un poco tímidos la proclamación de Jesucristo la evangelización es más necesaria hoy más que nunca vemos el mal en torno nuestro y es hora de ponernos de pie con la misma audacia que Juan Bautista y lo podemos hacer porque Dios nos ha dado la gracia para hacerlo en especial para todos nosotros que hemos sido bautizados recuerden el Espíritu ha sido puesto en nuestros corazones Juan Bautista Juan Bautista se llamaban a menudo el último de los grandes profetas en Israel ha vivido un tiempo de 1400 años entre el último profeta del antiguo testamento y ahora Juan Juan así que aquí tenemos a Juan en el desierto predicando y bautizando con bautismo de arrepentimiento no tenía miedo él solía llamar las cosas por su nombre hablar elocuentemente hermosamente acerca del Mesías futuro solía atraer grandes muchedumbres y sabemos que Juan Bautista por supuesto cautivó la atención incluso de Herodes más adelante Juan Bautista habló a Herodes a su esposa Herodías y tenía un matrimonio ilícito no le gustó así que ella lo mandó a matar sufrió martirio pero Juan mira la audacia de él no tenía miedo de las consecuencias simplemente quería cumplir su misión que le hacía ser así no se trataba de él sí estaba trayendo grandes muchedumbres la gente lo rodeaba pero se trataba del amor de amar a Dios de amar a Jesucristo y este era combustible para su fuego recuerden inmediatamente su vida entera él reconoció a Dios al principio incluso cuando estaba en el vientre materno saltó de alegría ante María en la visitación y entonces más adelante está predicando y dice uno vendrá yo los bautizo con agua pero uno vendrá uno que los bautizará con el Espíritu Santo y fuego y luego lo ve y dice he ahí el Cordero de Dios inmediatamente lo reconoce y proclama al Señor he ahí el Cordero de Dios él dice no soy digno de desatarle las sandalias yo debería ser bautizado por él y Jesús humildemente recibe su bautismo pero ustedes ven Juan por eso es que no tenía miedo porque no era egoísta amaba mucho y estaba determinado a proclamar la venida del Mesías es todo estaba consumido con este gran deseo de hablar de Jesús esto es amor esto es amor y por eso es que no tenía miedo en la carta de San Juan leemos que el amor perfecto expulsa todo temor nosotros nos da miedo son tiempos difíciles tenemos esta pandemia hemos visto desórdenes públicos violentos en las calles hemos visto personas que atacan a la iglesia los monumentos de la iglesia alguien allá afuera dijo que quería echar abajo estas religiosas del Señor y la Virgen María hay un ataque próximo contra la iglesia y puede dar miedo así que sí hay temor en el aire en la atmósfera pero más que nunca es hora de ponernos de pie el amor de Dios está en cada uno de nosotros nada puede separarnos del amor de Dios según San Pablo si Dios está con nosotros quien puede estar contra nosotros aquel que no liberó su único hijo acaso no nos dará todo la gracia estará ahí podemos pensar caray si estoy llamado a predicar a evangelizar no sé cómo hablar por supuesto que algunos que son más talentosos que hablan mejor en la forma en que hablan de Dios y evangelizan pero cada uno de nosotros podemos predicar por nuestro ejemplo a menudo eso es más eficaz y tenemos que hacerlo en todo lugar el concilio vaticano segundo llamó a los laicos diciendo que los laicos están en la vanguardia en otras palabras en el mundo ustedes son los que están allá afuera ustedes son los que salen a trabajar van a estudiar viven en vecindarios sacerdotes cleros clérigos monjas a lugares donde ellos no van pero ustedes si están allá afuera así que es momento de empezar a vivir hay muchos de ustedes que lo están haciendo y lo sé hay muchos he visto algunas publicaciones en las redes sociales que son muy audaces proclamando la palabra de Dios hablando en contra del mundo pero tenemos que hacer esto en todo lugar y podemos decir si son bonitas palabras pero tenemos que conocer el poder que hay en nosotros la gracia y el poder en especial nosotros los que hemos sido bautizados a veces no estamos conscientes tenemos que pensar en lo que Dios nos ha dado como el dijo el espíritu que está siendo puesto en nuestros corazones en el bautismo recibimos estas gracias somos infundidos con el espíritu santo recibimos una heredad para ser como jesucristo y entonces somos ungidos a unción del espíritu santo para compartir el oficio de jesucristo como sacerdote profeta y rey eso es poder y eso está en cada uno de nosotros tenemos que saberlo no voy a entrar en una explicación larga del ministerio tripartita que compartimos pero como sacerdotes sacerdocio común como le llamamos hay un sacerdocio común y luego un sacerdocio ministerial yo voy a ir padre porque somos la persona de Cristo pero tenemos en el sacerdocio común otros Cristos todos los bautizados son otros Cristos y este sacerdocio común tenemos las gracias para entregarnos para hacer ofrenda a Dios recuerden que el sacerdote ofrece sacrificio nos ofrecemos a nosotros mismos por amor al Señor esto lo vemos en la vida de San Juan Bautista se trata todo de Dios esa debe ser siempre nuestra prioridad Dios sin distracciones solo la determinación de amar y agradar al Señor y luego el don profético tenemos también el don profético el profeta no tanto el profeta de decir el futuro sino profetas en lo que se trata de proclamar la palabra de Dios está en cada uno de nosotros y tenemos que edificar eso por supuesto leer la palabra las enseñanzas de la iglesia escuchar buenos programas como EWTN para poder estar equipados para salir a predicar pasar tiempo en oración con el Señor preparando a nuestros hijos en casa enseñándoles a Jesús rezando en la casa así nos preparamos a las generaciones futuras para que sean personas santas sé que hay muchos que lo hacen ya pero hay otros que no y Dios los está llamando a que lo hagan en casa recuerden la casa es la iglesia doméstica luego como sacerdote profeta y rey básicamente otra vez como rey recuerden que los reyes reinan y tenemos que reinar por sobre nosotros mismos cuando estamos consumidos por el temor no hay control perdemos el control el amor de Dios nos ha de traer de vuelta tenemos estas gracias entre nosotros para tener control bajo el poder del Espíritu Santo y también eso incluye ser buenos administradores de lo que tenemos los dones que nos da el Señor y también las cosas que nos provee todas esas grandes cosas hemos recibido hermanos tenemos que saberlo estemos conscientes de ello estamos llamados a salir a predicar como dice San Pablo hemos de ser una epístola viva para ser leídos y conocidos por todos los hombres es hora de hacer el temor a un lado tomar un paso con fe a tomar más pasos de fe aquí viene Dios empieza a suscitarnos empieza a aumentar su amor nosotros tenemos más fe más audacia recuerden que Jesús dice tenemos que recordar las palabras de Jesús dice cuando se han llevado ante reyes y jueces todo ello no se preocupen de las palabras el Espíritu Santo los cubrirá por supuesto que tenemos que prepararnos etcétera pero el Espíritu de Dios entrará en nuestras mentes y nos iluminará con la verdad nos dará las palabras indicadas que decir en especial si hemos estado estudiando las palabras rezando haciendo la propia así que hay que salir con poder y fe la determinación de Juan Bautista se trata del amor amor de Dios amor al prójimo creo que San Pablo voy a concluir con esto lo expresa muy bien San Pablo lo compara a ser un atleta a predicar a ser un atleta primero dice quiere hacer todo lo posible para proclamar la palabra de Dios incluso se humilla tanto Pablo igual que Juan Bautista y dice se vuelve todo para todos los hombres y luego el siguiente versículo dice es como ser un atleta no trabajar para alcanzar la corona perecedera sino la corona eterna corriendo una carrera determinada a ganar por eso es que prepara su cuerpo trabaja duro para no ser descalificado quiere está predicando para ganar y es lo que necesitamos eso es determinación hermanos es hora de ponernos de pie otra vez pedirle gracia a Dios no podemos hacerlo solos él nos ha de mostrar pero tenemos que hacer algo respecto comienza con nuestra oración y luego empieza tomando ese paso hacia adelante y viendo lo que Dios hace recuerden que él hará más de lo que jamás ustedes puedan pedir o imaginar simplemente hay que tratar que Dios los bendiga a todos que Dios que Dios